¿Qué onda mi gente? Los saluda su compa Emilio, el de los Guaraches de Avestruz y bienvenidos a un nuevo video ¡Saludazos pa'l niño de los Guaraches de Avestruz! ¡Ahí le va su corrido viejo! Aquí estamos mi gente ya, nuestro plan era irnos de viaje hasta... ¿Hasta dónde vamos? Hasta Puerto Vallarta Con 5 pesos, así como mi compita Yulay Pero agarramos un Raid ahí afuera y nos dijeron, no, ¿pues para dónde van? Le dijimos, no, pues vamos a Puerto Vallarta ¡Ah, pues nosotros también! Oigan señor, oigan, el señor nos dio Raid y anda hablando Como que ya agarró confianza Sí, ya, ese es su compa, me conoce del YouTube Y nos dieron Raid y vamos hasta Puerto Vallarta, bien a gusto Con 5 baros Estamos aquí echándole gasolina, a ver si se ve aquí, estamos en la gasolinera aquí no puedo mostrar al señor que nos dio raíz porque lo mejor se puede pero ahí estamos con mi gente ahí esperen tomillas cuando andemos en Puerto Vallarta gratis 5 años y ya me los gasté y ya me los desayuné vean que hermoso arcoiris gente clarito que se ve chulada no manches bueno mi gente ya estamos cada vez más cerca nos paramos aquí a comprar de comer en el Papa Jones ahorita nos vamos a comer una pizzita para que sigan viendo mi gente ánimo se pasan de verga los del Papa Jones huele la mierda a sus baños le chichéis que huelen zarrita a los baños del Papa Jones ahí anda un vato cagando ahí anda un vato mira, una mierda de un vato no, perdón damos al cienazo en el Papa Jones coleando a los señores que nos dieron raíz el señor Nateta censurado jajaja chau lávense bien las manos mi gente porque está peluca con el COVID que suerte que suerte tenemos la neta fíjate, con cinco pesos nos traen hasta acá ahí está que suerte tenemos déjate agradecido con el de arriba déjate déjate de la suerte que guapo que guapo estoy y dale y dale y dale y dale y dale con ese peinal tan arriba y si donde van a volver de ahí de afatengar parientes con el de arriba somos youtubers siganos siganos en el canal en el barache y la ventura en el barache y la ventura tenemos millones de suscriptores ya para que nos sigan ok sigan bien mi gente sigan viendo el video tiene muchachos están muy frías jajaja sigan viendo mi gente sigan viendo mi gente Y ya nos vamos a lavar pues las manos mi gente Chiqui 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 Antes de irme a comerte Deberás lavarte bien las manos Te lo recomienda El chaparro Andamos Al millón Con un ambralal pero al millón Saz la neta ¿Cómo andas tú? Al tirante con un abral Hermoso Chaparro déjenme decirle que tiene el récord guinness De preciosura Y no hay otro con él El príncipe encantador Dicen chaparro encantador Y aquí andamos esperando él El Uber El Uber Black En el mero Papa Jones Al cienazo mi gente Sigan viendo ánimo Aquí traemos la pizza ya De Papa Jones La neta nunca las había probado Ahorita le vamos a dar el visto bueno Y ya les digo gente Si las ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice güey? Si las recomiendo Recomiendo Te recomiendas Vamos a ver qué rollo ¿Qué rollo dijo el cebollo? No mames Que gracioso soy Soy muy gracioso Salsita Salsita ¿Cómo que salsa? No mames Ya le eché ¿No es cápsule? No Es de la que le echen a las pizzas Como a mi no me gusta Sabe culero No está buena Se las recomiendo Dos trikis Marinela Like a Papa Jones Sigan viendo mi gente Mientras yo me chingo Soy el tóner Pa' mi gente Pa' mi equipo Ya que andamos Al pendiente Y muchas gracias Por todo señor ¿Por qué se le dice en Puerta de Hierra? Porque eso se llama Porque de Hierra también ¿Por dónde está abajo? Es uno Ajá Dale por acá Por donde van todos Vean Que bonito Aquí andamos en andares En Guadalajara En la plaza Vean que bonito Aquí en el estanque Aquí andamos Una chulada La neta Vean nomás Que chulada Ya venimos Acá a la playa Ya venimos aquí En camino Y ya veníamos tarde Algo tarde La neta Pues ya teníamos mucho rato En carretera Y todo el pedo Pero que Cambia el reloj Y nos ahorramos Una hora nomás Los vertudos Agradecidos con el de arriba Para durar más rato En la playa Por si no me crees Miren, miren, miren Saludazos para el niño De los baraches De avestruz Ahí le va su corrido Viejo Miren, 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 miren Ya huele a Vallarta No miren, miren, miren Ahí está Ahí está El relojito de agua Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito El malecón Ya llegamos Mi gente Ya estamos aquí Instalados Estamos a gusto Aquí instalados ya En donde nos vamos a quedar Miren qué bonita vista Aquí andamos, miren Llegando de pesca Llegamos de pesca Y eso sacamos hoy Nos fue más o menos Déjenme decirle que nos fue más o menos Otros días hemos sacado más Miren los japoneses como yo Qué tal mi gente Pues se me pasó a darles la despedida Muchas gracias por ver los videos Por apoyar De verdad muchas gracias Les deseo mucho éxito Y bendiciones Ahí estamos gente Su compa El de los baraches De avestruz